Los alcaldes de la zona metropolitana Tlaxcala-Pisaco reconocieron el esfuerzo presupuestal que impulsa el gobierno de Marco Mena para desarrollar obras de alto impacto como la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco. La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos, resaltó que la ampliación de esta vía con un proyecto tan moderno beneficiará a los habitantes de todo el estado. Esta obra es, yo creo que de las obras más importantes que se han hecho en muchos años, entonces yo lo felicito, le reconozco, porque son muchos recursos, no son pocos, pero bien valen la pena precisamente por la movilidad del estado. Por su parte, el alcalde de Apetatitlán, Eloy Reyes, dijo que la obra impactará de manera positiva para la movilidad de la zona metropolitana. Nosotros contentos, contentos con esta obra que se está realizando, una magna obra que realmente vale la pena reconocerle su trabajo. En tanto que el presidente municipal de Yauquemecan, Francisco Villarreal, destacó que la nueva infraestructura carretera traerá grandes beneficios, entre ellos el económico. Claro que sí, todas las obras generan que haya movimiento, que la economía se reactive, porque genera trabajo, genera empleo hacia la gente de la zona y de otros lados. Y aparte de ello, ya las empresas tienen movimiento de todo tipo. Entonces, bueno, todas las obras de infraestructura generan crecimiento económico. La modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco beneficiará de manera directa a 500 mil personas de la zona, entre ellas los más de 70 mil automovilistas que a diario circulan por esta importante vía de comunicación. A Anurales, Ahora Noticias. A Anurales, Ahora Noticias.